Orgullosamente mexicano y elemento clave de las galas de invierno del circo ataide, el payaso Alain Carlos considera que la figura clásica del payaso actualmente se ha deslindado de distintas prácticas que representan el arte circense. Recuerda que de pequeño asistía al circo y bajo una inmensa carpa conoció a los payasos que interactúan con acróbatas, malabaristas y animales. Alain define el arte del payaso clásico como aquel que tiene humor inteligente, bien pensado y más elaborado, siendo más sencillo de digerir por el público. La fórmula que el payaso emplea para lograr lo anterior se basa en la improvisación y observación de todo lo que acontece a su alrededor. De ahí sostiene que siempre aparece algo gracioso. No se trata de burlarse de alguna situación, sino de ver su lado cómico. Sostiene que el objetivo del arte circense es encontrar en la risa un lenguaje universal. Nacido en el año 1991, Alain Carlos supera los 20 años ininterrumpidos en esta profesión artística, la cual lo ha llevado a recorrer el mundo. El elenco del circo ataide hermanos siempre se ha caracterizado por conjuntar a los mejores exponentes del mundo circense, tanto mexicanos como extranjeros. Entonces en esta ocasión es mayoría de mexicanos, porque queremos demostrarle a la gente que también lo hecho en México está bien hecho y vale mucho la pena y está a la altura de cualquier producción a nivel mundial. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez, Notimex.